Y luego de un rifirrafi que se ha presentado en el partido conservador, tiene que ver con la lista de la asamblea departamental. El que tiene la máxima credencial es el diputado John Herman Martínez, ha dicho en algunos medios, pues he tratado de comunicarme con él para hablar del tema, pero ha sido imposible. Dice que la lista de la asamblea por partido conservador se la quemaron. Otros dicen que no, que la lista se escribió y que están esperando los días de modificación para poder realizar las modificaciones, ingresar o sacar algunos candidatos. Que fue una baja que le dieron con el señor Castillos, que estaba allí en la lista y luego dice, no, ya yo no voy y se va para el partido Cambio Radical y que esto ha sido una baja. Y según lo que nos han dicho algunos conservadores, es que ellos la van a jugar. Santiago Díaz Ray, candidato a la asamblea del departamento de Arauca, se ha pronunciado y dice que la lista de la asamblea por el partido conservador va porque va y que se esperan los días de que da la registraduría del Estado Civil para la modificación de lista. Santiago Díaz Ray, candidato a la asamblea departamental. Presentó una lista ante la registraduría, la cual estaba conformada por nueve candidatos. De los nueve, seis hicimos el proceso de inscripción y la lista en este momento pues está en proceso de modificaciones para ver si podemos lograr consolidar y reestructurar una lista competitiva para la asamblea departamental. Bueno, ¿quiénes hacen parte de esa lista? Bueno, inicialmente en la lista había unos candidatos como el diputado actual, como el joven Pablo Eliseo Ramírez, Raúl Bajebón de Tame y poco a poco nos fueron abandonando la lista por una estrategia política que venía ya montada desde tiempo atrás, pero que vinimos a poder evidenciar, fue cuando definitivamente la dejaron abandonada. Esperamos poder reestructurar esta lista, contamos con candidatos en el municipio de Puerto Rondón, en el municipio de Tame y en el municipio de Arauca. Pero el diputado Jean Germán Martínez del Partido Conservador actual con credencial dice que esta estrategia lo hizo por perjudicar su oportunidad de regresar a la asamblea, que todo fue fraguado por parte de los miembros del Partido Conservador. Pues es curioso y quisiera poder aclarar esta situación debido a que los candidatos a los que el señor diputado aduce que fueron utilizados como un caballo de Troya, por decirlo de alguna manera, pertenecen al partido, en este momento pertenecen al Partido Cambio Radical. Evidentemente nosotros deberíamos tener una molestia con este partido por haber realizado esta jugada política no muy transparente, pero también en la misma entrevista el diputado dice que podría apoyar al candidato a la alcaldía de Arauca del Partido Cambio Radical. Entonces, esa incoherencia es incomprensible y da mucho que pensar. Yo creo que más bien fueron acuerdos políticos que él no pudo cumplir con sus amigos de Cambio Radical, a los cuales se había comprometido a no dejar de dar el coaval a Eiana Galeano, candidata del Partido Liberal, del Partido de la U y del Partido Conservador, avalada desde el directorio nacional conservador, coaval, que fue entregado por el señor Efraín Cepeda, presidente y senador del Partido Conservador, a quien curiosamente el mismo diputado fue quien le hizo campaña en el departamento de Arauca. Este coaval tuvo el respaldo de todos los directoristas del municipio de Arauca, donde reconocidos conservadores de muy vieja trayectoria, como don Álvaro Ochoa, como Ludi Flores, como Avimele Camaño, como Álvaro Loyo, en representación del Consejo Municipal Santiago Díaz. Entonces, fue un respaldo unánime a la candidata y además de ello, el respaldo del senador Juan Carlos García desde Bogotá y obviamente de quien firmó este coaval, el doctor Efraín Cepeda, presidente de la colectividad conservadora. Concejal Díaz, en el fondo hay una realidad y es que la lista como está en estos momentos no sumaría, precisamente, no les ayudaría el umbral para buscar credenciales en la Asamblea Departamental. Usted es uno de los que está dentro de esta lista, hace parte de esta lista buscando una credencial en la Asamblea. Sí, Raquel, esa es la idea, poder reestructurar la lista en estos días de modificaciones. Hasta el viernes tenemos para presentar estas modificaciones. Es una difícil tarea, ya que a última hora nos dejaron votados, pero como buen conservador, ahí estamos tomando estas banderas y llevando y teniendo la ilusión hasta el último momento que vamos a persistir. Ya ha llegado el caso de que no lo podamos lograr, pues entraremos a estudiar cuál será el paso a seguir dentro de nuestra candidatura y dentro de nuestra vida política. Ahí estaba Santiago Díaz Rey, candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Conservador. Dice que ellos ya se escribieron. Es más, pudimos ver en las redes sociales de Santiago que se escribió ante la registraduría y dice que se la van a jugar y que van hasta el final y que están esperando los días que autoriza la registraduría la modificación de la lista para poder realizarla. Pues fue una baja de este joven araucano, se me olvidó el nombre, pero es de apellido Castillo, que está en la lista de los conservadores y a última hora decide retirarse e irse para el partido Cambio Radical. Entonces, la verdad que ahí esperaremos a ver qué pasa con el partido conservador en el departamento de Arauca, si la lista de la Asamblea va o no va. Trataremos de hablar con John Germán Martínez, aunque hemos visto en algunos medios que ha dicho que no va él, no va a ir él como candidato a la Asamblea, porque dice que la lista de la quemaron, pero yo no creo que le vayan a quemar una lista porque una persona se retira y que es nueva, que llega aspirada a la Asamblea Departamental. De pronto no hubo organización para escoger los candidatos durante cuatro años que tuvieron. Entonces, esto también tiene que ver mucho.